La vida es como un dibujo y si no lo pintas tú, alguien no lo va a pintar y no te va a gustar Por eso yo tomo colores y lo pinto de colores, como si fueras un mundo feliz De un árbol naranja, de un perro moral, mis ojos son blancos y tú no sé dónde estás Voy a poner un color carnita, un rosado en tus mejillitas Voy a mirarte a los ojos, decirte que te amo y voy a arrastrarte delante en mis brazos y voy Voy a poner un árbol naranja, de un perro moral, mis ojos son blancos y tú no sé dónde estás Voy a mirarte a los ojos, decirte que te amo y voy a abrazarte delante en mis brazos y voy Quiero dibujar, quiero dibujar una vida contigo, quiero dibujar ¡Suscríbete al canal!